¿Me estás diciendo que mi hermano es un asesino? No. Estoy tratando de establecer una hipótesis en base a los indicios que tenemos. Pero para eso necesito que mantengas la objetividad. Vamos a ver, Mateo es una persona civilizada. Está en plenas facultades mentales. No tiene ningún antecedente de violencia de ningún tipo. ¿Vale? Así que podemos descartar el asesinato. Pero lo que no podemos descartar es el homicidio accidental. Por un simple chantaje. A ver, Claudia. Mateo tiene deudas, pero puede conseguir dinero. Si se viera acorralado, pagaría. Y nunca llegaría tan lejos por una cuestión económica. Bueno, pero es que a lo mejor no es una cuestión económica. A lo mejor, Mateo nos mintió en un pequeño detalle. Él nos dijo que el hijo que esperaba a Malena no era suyo. Pero Isi lo era. Entonces sí que tendría un problema. Un problema muy gordo y no precisamente económico. Sería un problema mucho más importante. Ya. Un problema con su matrimonio y con su familia. Ya lo sé, Claudia. Es que de verdad me cuesta mucho imaginarme a mi hermano cometiendo un homicidio. Lo entiendo, Emilio, pero es que lo estás imaginando en frío. Imagínate la situación en caliente. A ver, sabemos que Malena iba detrás de él. Que le acosaba por teléfono. Es muy probable que le hiciera chantaje con decírselo a su mujer. Pues imagínate que el chantaje crece y crece. Crece la tensión. Un día se ven. La discusión sube de tono. Hay un empujón, un accidente y Malena muere. A ver, Claudia, lo que estás diciendo es ciencia ficción y... No tenemos ninguna prueba que verifique esa versión. Ni esa versión ni ninguna otra. Lo único que tenemos por el momento es un sospechoso que tiene motivo, móvil y oportunidad. Y perdóname, pero por mucho que sea tu hermano, yo no voy a dejar de investigar. Aunque te incomode. Sí, sí, me incomoda. La verdad es que sí, me incomoda y mucho. Pero, ¿qué quieres que te diga, Claudia? Para algo te asigné este caso, ¿no? Así que, por favor, te pido que continúes así. Y que me informes de lo que creas necesario. Gracias. Por supuesto, no te preocupes. Emilio, como policía tengo la obligación de ser implacable. Pero como amiga ya sabes que estoy ahí para lo que necesites, ¿de acuerdo? Gracias. 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 Gracias.